ah buenos días mis amigos estaba perdida hoy comenzamos nuestro blog de la semana aquí estamos ya listos 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 aquí está mi nene aquí abajito para su escuela y yo para mi trabajito bueno espero pasen una mañana bendecida y que tengan un excelente día ahorita cuando salgamos ya de nuestros labores sigo grabando un beso a todos hola amigos aquí llegando de recoger a mis niños y de mi trabajo estamos aquí llegando aquí viene mi nene saluda mami bueno amigos aquí seguimos ahí ya tenía hambre así que de una vez comidita bueno si se puede decir comida a dos huevos y ya ella comenzó a hacer su tarea a nicolás no se los enfocó porque está semidesnuda él no puede ponerse un pantalón que tenga estas etiquetitas entonces tengo que quitarle a todos los pantalones la etiqueta pero él dice que le pica así que bueno por aquí así vamos por aquí y yo grabando y salía con el gorrito de mi trabajo bueno amigo ahora si comenzó mi otro trabajo vamos a comenzar con esto y se los enseño a ver y como tengo esto aquí en la cocina ya ustedes saben por lavar esto por arreglar todo tirado qué pasó mi amor este niño llamándome que regó algo como siempre ahí tengo una caja que tengo que ir a botar algo que mi esposo compró y bueno y la niña que está haciendo tareas siéntate bien y pues manos a la obra no he grabado bueno y ahora no grabo tanto porque es que yo veo como que siempre los vídeos son aquí en casa con todo este lío pero bueno vamos a intentar salir un poquito más aunque sea los parques para enseñarles un poquito más de donde vivimos un beso a todos y espero les guste este vídeo de next day pues ya listos ya los niños listos para el colegio estamos aquí llegando a la escuela así que por aquí seguimos ya de noche por acá vamos a ver que estamos haciendo de next day aquí continuamos amigos ahora estoy esperando aquí a los niños que salgan de la escuela como les dije hoy no pude ir a trabajar tuve que hacer algunas diligencias que todavía no he terminado para mi trabajo así que aquí estamos les voy a mostrar la fila en la que estoy estoy bien atrás de la escuela bien atrás pero la fila llega hasta allá yo no sé si ustedes pueden ver así que aquí esperando bueno ya aquí son las creo que ya son las 7 de la noche 8 de la noche no me acuerdo bien creo que son las 8 ya porque ya está oscuro y mi niño lo sacamos a caminar un rato la niña está en el balé así que estamos por aquí miren cómo se ve la noche por aquí allá va mi esposo qué lindo, qué lindo, qué lindo hace rato no salíamos a caminar ahí voy hijo buenos días amigos aquí están mis hijos ya listos para la escuela que hoy tienen deporte aquí está Nicola levántate del piso mi amor así que que tengan buen día todos hola amigos buenas tardes ya estamos a tarde estamos a sábado 27 de febrero así que es el último día de la semana ya mañana comenzamos nueva semana y nuevo blog de semana así que hoy les voy a compartir nuestro día ya estoy yendo para mi casita bueno voy a pasar al súper un momentito primero y después voy ya para mi casita a ver a mis niños así que aquí los dejo el día está muy bonito por acá hace un poquito de calor les voy a voltear la cámara para que vean el día más o menos por acá miren qué día más lindo estoy aquí en el parque por eso no se ve súper perfecto pero así está el día amigos aquí estoy en la casita no le he podido grabar después de lo que acaban de ver cuando salí del trabajo no he podido grabar porque me ocupé en otras cosas y la vecina de aquí al lado tiene una niña y quiso jugar con el niño así que estuve ahí con ellos un rato así que mientras estábamos allí no los grabé porque no sé si la mamá quiere que graba la niña si me deja grabar la niña es así que decidí no grabar ahora estoy aquí estoy viendo un programa en televisión que se llama madrileños por el mundo muy pocas veces me siento aquí a ver un poquito de televisión ni nada así que aproveché hoy estoy aquí con mi niño mi niña está con su abuelita paseando un rato está con mami pero si mami está aquí tú estás conmigo este programa madrileños por el mundo estoy viéndolo aquí con mi niño vamos a ver qué más grabamos para despedir este vlog de la semana bueno amigos hasta aquí dejo el video el vlog de esta semana anoche que lo iba a terminar para despedirme no pude ya me complique así que lo estoy despidiendo hoy domingo porque ya hoy comienzo a grabar para el siguiente vlog gracias por estar ahí gracias por su apoyo gracias a todo el grupo doble cero y a cada uno de ustedes gracias por estar aquí compartir y ver mis videos y espero les guste un poquito de mi día a día un beso dios les bendiga y los guarde hasta el siguiente vlog bye 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 Gracias por ver el video.